El día de hoy vamos a estar utilizando este maravilloso fogón de Vida Luz Un emprendimiento chileno donde fabrican estos hermosos recipientes Y los puedes elegir en el tamaño que tú prefieras Y lo más bonito es que lo puedes personalizar con los cristales o los cuarzos que tú desees para tus necesidades Sabemos que el elemento del fuego nos ayuda a transmutar, transmutar todo aquello que queramos sacar, eliminar de nuestras vidas Y tener estos fogones maravillosos en tu altar, en tu lugar sagrado, en casa Es realmente una maravilla Intencionándolo con cristales como este por ejemplo Que tiene turmalina negra y cuarzo blanco Para poder proteger, eliminar la negatividad y limpiar el espacio, limpiar el ambiente Lo maravilloso de estos fogones es que utilizan un combustible que no es tóxico Por lo tanto puedes encenderlo dentro de tu hogar No te hará daño ni a ti ni al entorno Así que muchas gracias a Avedaluz por este precioso regalo al canal Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video en el canal Mi nombre es Gise Y en este videito vamos a volver a encender tu creatividad Vamos a estar trabajando con el elemento del fuego Con este hermoso fogón de vida luz Y vamos a estar trabajando también con esta bella, bella, bella cornalina Para así trabajar con nuestra creatividad y nuestro fuego interior Quiero que partamos por entender la importancia de nuestro diálogo interno El cómo te estás hablando, el cómo te estás hablando, las palabras que te repites en tu día a día En todo aspecto, estas palabras tienen un impacto en cómo tu cerebro asocia tus capacidades Tus limitaciones, tus objetivos, tus obstáculos De cierta manera es cómo te estás comunicando con tu cerebro, contigo mismo Cuál es el mensaje que le estás enviando a tu interior día a día Qué es lo que estás alimentando básicamente en tu interior Este diálogo interno o este juez interno es sumamente importante Ya que si te repites constantemente una frase Vas a terminar creyéndola, vas a terminar adoptando eso como tu realidad Por lo tanto, en la actualidad, cuando constantemente nos estamos diciendo algo Estamos reflejando de forma inconsciente lo que nosotros creemos y aceptamos como una realidad Entonces, si todos los días tú te dices a ti misma Que no eres capaz, que no eres capaz, que no lo vas a lograr Que eres muy torpe, que no eres suficientemente talentosa, talentoso Que ya se pasó el tiempo, que no te va a salir bien, que no te va a salir como tú quieres Si constantemente te estás diciendo estas cosas En base a inseguridades, en base a creencias limitantes En base a muchísimos factores de los que puedes estar consciente o no estar consciente Terminas creyendo que no eres capaz Y terminas alimentando de esto constantemente Es muy importante observar Cómo nos estamos comunicando Qué es lo que decimos de nosotros Qué es lo que creemos de nosotros mismos Qué es lo que le comunicamos a los demás Qué es lo que le transmitimos al mundo respecto a nosotros Y más importante Qué es lo que crees tú de ti Cuando estás solo contigo Cuando estás solo con tus pensamientos al final de la noche Qué es lo que te dices a ti misma, a ti misma Todos tenemos una fuerza creativa en nuestro interior La necesidad del ser humano de tratar de ser perfecto Tratar de llegar a ese punto exacto Ese punto perfecto donde sentimos que las cosas estarán maravillosamente bien Donde va a llegar el momento, va a llegar la señal Donde todo se vaya a dar Esperamos y esperamos Y esperamos y esperamos y esperamos Y pueden pasar años, meses, décadas Donde solamente dijimos Voy a esperar a que sea el momento correcto O empezamos a decir Es que no tengo esto Es que no tengo esto otro Es que no puedo empezar Porque mil y una razón Y el tema está en Todas las personas Todas, absolutamente todas Las personas que tú admiras Que han llegado lejos en su vida Que te inspiran Han tenido que partir De alguna manera Y no todas partieron Teniéndolo todo Muchas veces el punto de partida No va a ser lo que deseemos No va a ser lo que queremos Muchas veces el punto de partida Nos va a hacer sentir tal vez inseguras Inseguros Pero es importante Hacer Las cosas Empezar Comenzar por algún lugar Si quieres comenzar a crear cualquier cosa Debes saber que tal vez Nunca va a estar el punto perfecto Donde tú digas Wow Está todo para yo poder hacerlo Si es así Maravilloso Pero El normal Lo normal Lo común Es que Realmente Somos A veces Tan autoexigentes Y tan autocríticos Y tan inseguros Muchas veces De lo que queremos lanzar Y poner en el mundo Que Nos autosaboteamos Diciendo que No se va a dar Que No saldrá como deseamos Que no será como queremos Que No será lo suficientemente bueno Y una pila de Cosas más Para evitar El pánico De Finalmente Tomar algo que esté en tu interior Y ponerlo Y ponerlo Y en el mundo Es Muchas veces El ser humano Se preocupa De 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 hacer las cosas bien De orar bien De De ser perfectos Y Siento que Uno aprende muchísimo Equivocándose Uno aprende muchísimo Intentándolo Saliéndose De los márgenes Saliéndose De la zona segura Saliéndose De la zona de confort Es cuando más Aprendemos Porque tenemos Que evolucionar Tenemos que avanzar Tenemos que ver La forma De llegar A donde queremos llegar De crear aquello Que nos inspira El ser humano Viene a experimentar En la vida Viene a A aprender Viene a equivocarse Viene a A caerse A pararse De nuevo A comprender A entender Que no todo es perfecto Y está bien Hay magia En la imperfección Es Muy triste Perder la vida En oportunidades Que pudieron llegar a ser Algo bonito Pero que no Les dimos El espacio En nuestra existencia De ver Que podía Llegar a suceder Si simplemente Lo intentábamos Una vida Perdida En Que pasaría Si lo intentara Que pasaría Si me fuera bien Que pasaría Si esto Que quiero hacer Fara exitoso Que pasaría Si Que pasaría Si lo intentas Es fuerte Ver pasar Años De tu vida Estancándote En la creencia De que Ya eres Muy viejo De que ya eres Muy vieja De que no eres Suficientemente Talentosa De que tal vez Hay personas Que lo hacen Mejor que tú De que tal vez A nadie le va a importar O sea Somos billones De personas En el planeta Créeme que Vas a encontrar Una comunidad Vas a encontrar Un nicho Que reciba Lo que tú estás creando Sea lo que sea No se trata De abrir un canal O de Algo Creativo Creativo Se trata de En todo sentido De la palabra Si estamos Constantemente Esperando La aprobación De los demás Para poder Lanzarnos Con aquello Que deseamos Es muy difícil Avanzar Porque Es claro Que no le gustaremos A todo el mundo Pero también Es claro Que si vamos A encontrar Una comunidad De gente Que tal vez Sienta Aquello que tú Sientes De gente Que conecte Con aquello Que tú tienes Para compartir Porque vinimos A conectar Vinimos A aprender El uno Del otro Y ahí está La magia De todo No vivir En base a Cómo va a recibir El otro Mi trabajo Sino que Hacer Aquello Que tú Quieres Hacer Aquello Que tienes Dentro De ti Hacer realidad Lo que deseas Porque Eres capaz De todo Eres capaz De simplemente Hacer realidad Todo lo que tú Quieres Pasamos tanto Tiempo Siendo Espectadores Pasamos tanto Tiempo A veces Simplemente En modo Automático Viviendo rutinas Que no siempre Nos llenan Constantemente Diciéndonos Todas las razones Por las cuales No nos va a salir bien Eso que queremos Y no nos damos cuenta De cómo nos estamos tratando De cuál está siendo Nuestra motivación Nuestro diálogo interno Cómo estás Viviendo esta vida Es tan corta La estadía En este lugar Y es tan importante El simplemente Hacer las cosas Créeme que Cuando mires atrás Vas a ver Agradecido muchísimo El haberte atrevido A salirte De las líneas Y seguir Esa fuerza creativa Que está en tu interior Si siempre Estás esperando El momento Perfecto Nunca vas a avanzar Porque el momento Perfecto No llega Debemos aprender De los errores Y aprender A perfeccionarnos En la marcha Es así Como llegamos Al punto Exacto Donde queremos Llegar Y donde continuamos Superándonos Todos 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 Tenemos una chispa Creativa En nuestro interior Todos Para pintar No necesitas Ser un artista Para cantar No necesitas Ser un cantante Para bailar No necesitas Ser un bailarín Es tan importante Aceptar Que lo vamos a hacer Absolutamente Excelentes En todo lo que hagamos Y estar en paz Con eso Si te gusta Una canción Cántala No se imaginan Lo mucho Que me ha costado Entender eso Está bien Cantar Como te salga Como tú sientas Porque te estás Expresando Y tienes Y tienes todo El tenedor De expresarte Porque existes En este momento Estás aquí Estás respirando Estás vivo Estás vivo Existes Y debes Permitirte Crear Y expresar Lo que está Dentro de ti Porque esa es la magia Lo que está Dentro de ti Es muy distinto A lo que está Dentro de los demás Y si todos Nos expresamos Entonces aprendemos Y crecemos Y formamos Comunidades Y nos encontramos Encontramos nuestra voz Encontramos lo que nos mueve Porque si te callas Empiezas a sentirte frustrado Empiezas a sentirte aislado Empieza la soledad Extrema Empiezas a sentir Como pesan los años Y como pesa Todo aquello Que no has hecho Por miedo A intentarlo Que es lo peor Que podría pasar Si no resulta Puedes intentar De otra manera Pero lo no intentaste Diste el paso Nos quedamos Tan atrapados En No voy a decir eso Porque Tal vez esta persona No siente lo mismo O tal vez esta persona Me va a decir tal cosa Y al final Terminamos teniendo Conversaciones enteras Con nosotros mismos Sin entender que No estamos diciendo Nada realmente Se vuelve una bola De ansiedad De nuestra cabeza De nuestro interior Y nunca sale al mundo Como debería Y entonces Frustración Más ansiedad Empezamos a tener Una mala relación Con nosotros Porque empezamos A compararnos Empezamos a ver Todas las creencias Que están aquí Que si eres artista Te mueres de hambre Que no puedes bailar Porque eres muy alta Muy pequeña Que tienes demasiados Kilos de más Que no tienes Los suficientes kilos O sea Es como que La gente critica Y no se da cuenta Porque hablan Desde sus propias Creencias limitantes Y quieren imponerlas Subconscientemente En ti Y crecemos Con tantas limitaciones Debemos volver A encender Esa llama creativa Volver a conectar Con ese niño interior Con esa niña interior Que está allá adentro Que simplemente Quiere Bailar Cantar Crear En esta existencia Si ves a un niño A una niña No tienen miedo De jugar No tienen miedo De hacer las cosas Porque todavía No tienen Todas las creencias Limitantes Que empezamos A adquirir Con el paso Del tiempo Y entonces ¿Qué te está Limitando A hacer Eso que quieres Hacer ¿Cuáles son Tus limitaciones? Empieza A crear La realidad Que deseas Desde aquí Más allá De manifestar Empieza A revisar Cuáles Tu diálogo Contigo Qué es Lo que te estás Repitiendo A diario Cómo te estás Tratando Realmente ¿Tratarías así Alguien que amas? Es Fundamental Dentro de Todo esto Nunca es tarde Todos tenemos Creatividad En nuestro interior Algunas personas Son más creativas A la hora A la hora De cocinar Algunas personas Son más creativas A la hora De cantar A la hora De sacar Una fotografía A la hora De bailar A la hora De Tal vez Crear Algún contenido Audiovisual Tal vez En la forma En la que hace Su trabajo En la que se desempeña La creatividad Está en todos Y en todo Debemos Quitarnos Esos bloqueos Que nos limitan Y para eso Vamos a conectar Con el fuego Y vamos a transmutar Todas esas creencias Limitantes Que no nos dejan avanzar Que no nos permiten Seguir Que no nos permiten Soltar Todo eso que llevamos Ahí dentro Así que Te invito A respirar Profundamente Inhala 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 Muy bien Ahora Vamos a Encender Este hermoso Fogón De vida Luz Para así poder Transmutar Todo aquello Que nos está Impidiendo Crear Y avanzar Con plenitud Nuestro camino Entonces Ahora quiero que Inhales Vas a inhalar Profundamente Inhala Inhala Profundamente Inhala Profundamente Inhala Y vas a ir Soltando Soltando Todas Todos esos Bloqueos Que tienes En tu interior Vamos a Transmutarlos Con el fuego Vas a ir Soltando 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 Todas esas Creencias Limitantes Vamos a tomarlas Las vamos a arrojar Al fuego Todas estas Creencias Que te limitan Vamos a tomarlas Vamos a sacar Las ganas Vamos a tomarlas Tomarlas Esto que está Por acá Sacar De acá Y las vamos a arrojar Al fuego Por aquí Tomar Estas Creencias Y arrojarlas Al fuego El fuego Transmutador Quiero que imagines Quiero que visualices Cómo el fuego Va Transmutando Transmutando Transformando Todo aquello Que te limita Todo aquello Que no te permite Crear El futuro Que tú deseas Y que recuerdes Que eres el creador La creadora De tu propio destino Que todo aquello Que no te gusta Puede ser trabajado Lo puedes ir cambiando Lo puedes mejorar Y que la perfección No nos sirve No nos sirve De nada Porque todo Tiene Su lado bueno Su lado malo Todo Absolutamente Todo Tiene luz Y sombra Y vamos Y vamos Transmutando Sacando Aquí Jalando Todo esto Y llevándolo Al fuego Jalando Todo esto Llevando Al fuego Quitando Todo esto Y llevándolo Al fuego Ya Quedamos 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 y también Vamos a ver Muy bien Vamos a cantar Por acá Sacando 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 Quiero que sigas inhalando Quiero que sigas exhalando Quiero que vayas repitiendo Estas afirmaciones Que voy a ir diciéndote Simplemente Quiero que te relajes y que sueltes Cualquier tipo de Prebuicio, cualquier tipo de Creencia limitante Y te enfoques En escuchar el sanador sonido del fuego Y en escuchar también ese fuego que llevas dentro ¿Vas a repetir conmigo? Abandono A expresar Libremente Mi creatividad Siempre Estoy en contacto Con mi fuente creativa Creo Creo fácilmente Y sin esfuerzo Cuando dejo que mis pensamientos Surjan del entrañable espacio de mi corazón Hay mucho tiempo Hay mucho tiempo Hay mucho tiempo Y oportunidades para la expresión creativa En cualquier área Que yo elija Cuento con el apoyo Para realizar Mis sueños De la forma De la forma que yo deseo Todos mis proyectos Me aportan una gran satisfacción Me siento bien Me siento bien Expresándome Libremente De todas las formas creativas posibles Entonces Ve inhalando Ve exhalando Soltando 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 Las dudas Soltando Todo aquello que Te detiene En tu camino Simplemente inhala Y exhala Liberándote de aquellos Prejuicios Y creencias limitantes Soy un ser único Especial Creativo Y maravilloso La clave de la creatividad Es saber Que mi pensamiento Crea mi experiencia Utilizo esta clave En todos los aspectos de mi vida Mi pensamiento fluye con claridad Y me expreso con facilidad Y me expreso con facilidad Cada día Aprendo A ser más creativa Mi trabajo me permite expresar Mis talentos Y habilidades Mi creatividad innata Me gusta Y me sorprende cada día Me siento segura Me siento segura Y realizado En todo lo que hago Mis talentos se valoran Y mis dones únicos Son apreciados Por aquellos que me rodean La vida nunca se detiene Cada momento es nuevo Y el movimiento Y el movimiento está presente Dentro de todo Mi corazón es el centro De mi poder Sigo a mi corazón Soy expresión creativa Las ideas llegan a mi Sin esfuerzo Quiero que repitas Estas afirmaciones Cuando te sientas estancada Cuando te sientas estancado Repítelas Vuelve a ellas Inhala Y exhala Quiero que repitas Quiero que repitas Lentamente Me libero De cualquier creencia Que esté limitando Mi poder creativo Me libero De cualquier atadura De cualquier pensamiento Que no me permita ser La persona que deseo ser En este momento De mi vida Suelto Y libero Todas esas cargas Permitiéndome fluir Con facilidad Hacia el futuro Que deseo construir Eres capaz Eres capaz De lograr Lo que sea Que te propongas Eres muy capaz Eres muy fuerte Y las cosas estarán bien No debemos preocuparnos Debemos ocuparnos Si Vas a estar bien Permítete fluir Permítete ser Ahora Quiero que lleves toda tu atención A este maravilloso cristal De cornalina Quiero que lleves toda tu atención acá Y quiero que Inhales Profundamente 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 Y que te conectes Con el fuego Que yace en tu interior Inhala profundamente Y conéctate Con tu propia energía Inhala Inhalando Hasta que llenes Tus pulmones De aire fresco Y nuevo Recorre tu cuerpo Mentalmente Hasta llegar a tu estómago Y siente Y siente Como enciendes Esta luz Creativa Y como fluye A través De todo tu cuerpo Hasta salir Por tus pies Conectándote A la tierra Conectándote Al centro De la maravillosa Tierra Que te sostiene Enraizando Procesando tu energía Para permitirte fluir Para permitirte procesar Todo aquello Que está obstruyéndote Soltando Todo aquello Que te obstruye Enciende Enciende el fuego Que hay en ti Enciende Enciende el fuego Que hay en ti Enciende el fuego Que hay en ti Que hay en ti Conecta 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 Con la magia de la tierra conecta con tu propia magia interna eres un ser absolutamente capaz lleno de magia lleno de capacidades lleno de posibilidades abre la puerta a la vida que deseas está a tu alcance está más cerca de lo que tú piensas la vida de tus sueños te está esperando y vas a llegar a donde quieres llegar a la vida de tus sueños y vas a estar en la ciencia ¡Gracias! ¡Gracias!